saludos amigos bienvenido a su canal cocinando en casa con febre ya que tenemos muchos plátanos maduros y no va a echar a perder hay que reinventarse ya hicimos ya plátano maduro en bolas relleno de queso y frito empanizado hoy nos toca hacer un pastel de plátano con queso flameado en la olla ni vamos a ver cómo nos queda los ingredientes son los son los mismos de siempre no plátano hervirlo echarle paprika y queso mixto y agua para de índalo para hervirlo y para también ponerlo en la olla niña no se lo pierdan empezaremos por echar en el molde el plátano que ya está previamente batido ponemos el molde dentro de la olla que ya tiene agua para que se cocine puesto en la olla cerramos ya después de taparlo con la tapa crispy vamos a prender la olla tocar al crisp dejarlo entre 90 y 20 minutos ya terminó vamos a emplatar ya está hecho el pastel de plátano en la olla niña vamos a emplatar bueno amigos míos terminamos con el pastel de plátano con el queso de reír derretido arriba mira qué cosa más rica quedó delicioso y es plátano maduro son los más ricos que hay y nada los los espero en mi próxima receta que pronto habrá otros tipos de recetas gracias por seguirme y si no estás suscrito suscríbete y gracias por darme like así que nada nos vemos pronto en su canal cocinando en casa mucha